Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Vine por el placer de estar solo en tu presencia Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Que se compare Donde a solas puedo adorarte 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 El amor es tu nombre sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Que me encanta esa cruz, la que me diera acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare No hay donas horas para adorarte No hay lugar que se compare No hay donas horas para adorarte No hay otro igual que yo Espíritu amado Venimos con nuestra adoración a tu ti Eramos el poder de ti Si aunque me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar En mi lugar secreto Tú eres mi lugar de deleite eterno Justo aquí Justo aquí Es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas No me rechazas Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno Por la presencia del Espíritu No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Tú conoces, tú conoces todo Oh, 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 oh Pedra las y para ti Yo te amo La 위 el éxito, yo te amo ¿Quién te amo? Co Motoroso Dios 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 Aleluya en ti, derramamos nuestra adoración a ti, derramo del perfume, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada, perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso, para poder hallarte, en mi lugar secreto. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Veniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, yo quiero que te quedes, yo he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Vive aquí conmigo. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Vive aquí conmigo. Mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, mi amado, mi amada, mi amado, y todo lo que ves. Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Al lado de mi alma Al lado de mi alma Mi amado Mi amado No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más Y otra y otra y otra y otra y otra vez No hay nada y otra vez No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Tu Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados Para Él Donde el cielo puede morar No hay nada en este mundo Somos aposentos Somos aposentos Santo, Santo, Santo Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré 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 No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste, tu presencia va a ver Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia va a ver Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento, a nuestro lugar de encuentro, nuestra morada Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo, contigo, contigo amada Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado Mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vive aquí Yo soy la sunamita que te vi y se vive aquí Mi amado Mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vive aquí No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Yo grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza Fueltas, vueltas, 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 vueltas No me avergüenza Fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto ¡Lalalalalalalalalalalala! ¡Gracias! 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 Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo es el que reina, santo es el que reina Santo es el que se ve, santo es el que se ve Santa es tu sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el que se ve, santo en el seporto Santa es tu sangre derramada en la cruz Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad El cordero y león Todos lo verán como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad Con coronas de autoridad Lo verán como un rey en las nubes Reinará 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 Nos unimos al cántico nuevo Al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al Cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta al Cordero Y le dice santo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Es el cántico nuevo del cielo Que dice santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 Todos lo verán como rey en las nubes Volverá colorado en poder y autoridad El Cordero y León reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Alguien tiene que decirle Alguien tiene que alabarte Alguien tiene que exaltarte Santo, santo Alguien tiene que decirte Santo, santo, santo Santo, santo Alguien tiene que decirte Alguien tiene que exaltarte Santo, santo Santo, santo Santo, santo Él es santo Santo, santo Él es santo Santo, santo Espanyol es su sangre, santo Él es su sangre, santo Santa es sabe Santo, santo Jesús de en la vita Jesús de en la tierra ¡Hanelos! ¡Sanquense! ¡Hanelos! 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 En la cruz me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Maravillosa sangre del Salvador Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adotaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Cabema de Ad Ambil Que anfit Abba Padre recibir tu eternidad aquí dentro de mí dentro de mí Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Vamos todos Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Guadra de amor Me mostraste con tu valor Me compraste No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Cuán grande amor Cuán grande amor Demostraste con tu valor Me compraste con tu amor No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Que se entregó Te llamamos Abba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Padre, abba, Padre, abba, Padre Y esto es de frente a ti No quiero que nada, nada más que trato Y derrama mi corazón Cuálrate, cuálrate Cuán grande amor Te mostras en Dios Tu valor Me compras en Dios No hay dimensión Para tu corazón Te entrego Solo por mí Cuán grande amor Te mostras en Dios Tu valor Tú me compraste No hay dimensión Para tu corazón Que se entregó Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero decir Que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí, dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Mi corazón Aleluya Gracias Señor Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo y siento desmayar Vienes con fuerzas, quitas la debilidad Y si el mundo decide no creer Yeah, con más fuerza, gritaremos Tengo fe Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que vendrá, en lo que ya fue En lo que vendrá, en lo que ya fue En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, hoy camino confiado Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe 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 ¡Feliz Cielo! Nuevo soy, completo estoy Vamos, declara esta verdad No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mí el calzado de angustia Me adentro en el lugar de aguas profundas Gemidos indecibles brotan Te llaman Tu me llamaste al encuentro perfecto Pusiste en mis manos Tu gloria es mi herencia Tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Hu, 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 hu Hu, 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 hu ¡Feliz Cielo ! No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Espíritu Santo, revelanos al Padre Juntos cantamos que somos sus hijos Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor No soy huérfano, tengo a tu Espíritu, llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, nuevo soy, completo estoy Completo estoy Completo estoy ¿Quién quiere el abrazo del Padre en esta noche? El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van El Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme Vino a robarme Tu paternidad Me ha sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia ti Porque en ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia ti Porque tú no nos fallarás Y aunque Padre y Madre me dejaré Tú no me dejarás Por siempre estaré seguro Amén Hoy se rompe la esclavitud El miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud al pecado Hoy se rompe toda esclavitud a la orfandad Toda esclavitud al miedo A vicios, a recuerdos Es destruido por el poder de la Palabra de Dios En el nombre de Jesús Así que vamos Cantemos juntos Ya somos hijos de Dios Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Y yo soy, yo soy, yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Mi Padre No soy un huérfano Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Puro soy Nuevo soy Nuevo soy Completo estoy No soy huérfano No No soy huérfano Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Vamos, declara esta verdad No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mi el calzado de angustia Me adentro en el lugar de aguas profundas Emidos indecibles brotan Te llaman Tu mere amaste al encuentro perfecto Pusiste en mis manos, tu gloria es mi herencia Tu sangre, tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Cree esta verdad y ahora digo no soy huérfano No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Puro soy, nuevo soy, completo estoy Espíritu Santo, revelándonos al Padre Juntos cantamos que somos sus hijos Yo soy tu Hijo Vamos que se escuchen las voces Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre No soy tu Hijo No soy tu Hijo No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Y tú eres mi Padre 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 El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van El Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme Vino a atacarme Vino a robarme Vino a robarme Tu paternidad Me has sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia ti Porque en ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia ti Porque tú no nos fallarás Y aunque padre y madre me dejaré Tú no me dejarás Por siempre estaré seguro Hoy se rompe la esclavitud El miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud al pecado Hoy se rompe toda esclavitud a la orfandad Todo esclavitud al miedo A vicios, a recuerdos Es destruido por el poder de la palabra de Dios En el nombre de Jesús Así que vamos, cantemos juntos Que son los hijos de Dios Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre 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 No soy un huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Puro soy Nuevo soy Completo estoy No soy huérfano No No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Puro soy Nuevo soy Compiento estoy Amén 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 Amén